Mapa mental Entorno-Espacio Público ¿Qué es el entorno-espacio público? Es un entorno cotidiano, donde todos pueden estar y recorrer, donde se entra en contacto con otros, hombres y mujeres, niños y niñas, etnias, donde se entra en contacto con su contexto sociocultural. Pueden ser cerrados, como bibliotecas, ludotecas, museos o iglesias, o pueden ser abiertos, como plazas, calles o parques. Son espacios con valor asignado por las personas, que tienen y otorgan identidad. ¿Qué representa el entorno-espacio público en la vida de niños y niñas? Es lo que está afuera. Es un espacio que no pueden apropiar, por el acceso o el carácter del mismo. Es un espacio para descubrir y conquistar. Es una oportunidad para compartir y aprender, para intercambiar y participar, para construir identidad y ciudadanía. Es un espacio para el encuentro consigo mismos, con otros y con el mundo. Dando cabida a nuevas vivencias, a partir de la exploración del medio, la literatura, el juego y el arte, en ambientes diversos. Promoviendo nuevas actitudes, a partir del ejercicio de la autonomía, creatividad y el intercambio. Y desafiando sus capacidades. Generando condiciones para la interacción, escuchándolos, valorando su participación con trato amable, acogiendo su diversidad, garantizando sus derechos y permitiendo apropiación. Y permitiéndoles el disfrute de las cosas, pero también participar de los cambios y adecuación del espacio público. ¿Quiénes son los actores líderes en el entorno espacio público? No hay actores principales. Es fundamental que todos nos involucremos. Son actores de todos los entornos, ludotecarios, bibliotecarios, vendedores, policías, conductores, enfermeras, médicos, agentes educativos, familias, artistas, usted y yo. ¿Qué significa la atención integral en el espacio público y cómo se expresan los estructurantes? Significa que se articulan diversos agentes de la atención integral de varios sectores. Que se hacen evidentes los estructurantes con movilizaciones para el buen trato y la prevención de enfermedades o desnutrición, promoviendo las experiencias pedagógicas de juego, lúdica y exploración. Planificando actividades recreativas y fomentando espacios para expresar cuidado y afecto. Promoviendo la participación de niños y niñas, escuchando sus propuestas, llevando a la práctica sus opiniones, reconociéndolos como seres diversos, respondiendo a sus expectativas y permitiendo su libre expresión. ¿Qué gestión se requiere en este entorno para llegar de manera articular? Se requiere partir de reconocer que el espacio público es de todos y de todos es la responsabilidad de cuidarlo y adecuarlo para promover el desarrollo de niños y niñas. Se requiere buscar el encuentro con los otros actores de la atención integral, superar la mirada sectorial y debe revisarse la ruta integral de atenciones, RIA. Panorámica del mapa mental entorno espacio público